Este bicho Aquí tenemos el Chucky, ¿no? El compa Chucky También un perro me va a comer después A ver, es un pinche escarabajo para que lo vean bien Qué pedo Saca las patitas, están bien cocidas Ok, Chucky, a ver que se vea qué pedo Qué cruja, qué cruja Así lo voy a acercarse para que se vea chingo Ay, güey, a la vergui También como vidrios y perros, eh Sí, a ver ¡Ajajaja! ¡Las series! ¡Dale, vergui! ¡Come cucarachas! ¡Ajajaja! Miren el majar ¡Miren el majar, mira! ¡Ohhhh! 300 pesos ahí nomás, mira ¡Oh, algo bien el Chucky! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, lo mientes! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡No, no, no! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! Como algo bien, güey.